¿Existe la vida después de la muerte? ¿Dónde están nuestros familiares fallecidos? ¿Dónde están nuestros seres queridos? ¿Existen personas que dicen que se han encontrado con espíritus que les han dado mensajes? En este podcast de los audios de Cruz Escribente vamos a escuchar casos increíbles, casos asombrosos, casos que los van a poner a pensar en la posibilidad de que exista otra realidad, otro mundo que está a la vuelta de la esquina, que está alrededor nuestro y que a veces se conecta con nuestro plano y se manifiestan estas entidades o estos seres. ¿Será real o es solo una creación de nuestra mente? ¿Existen las almas? No lo sé, pero lo que vamos a escuchar es realmente asombroso. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque este programa va a estar increíble. Las voces que van a escuchar, los testigos de lo imposible, historias que parecen romper los límites de la realidad y llevarnos hasta un mundo donde todo es posible, que usted va a escuchar, que usted va a oír en exclusiva, solo aquí, en los audios de Cruz Escribente. ¿Pueden comunicarse con nosotros los espíritus? ¿Podemos ver almas? ¿Existen las almas en pena? ¿Existen los espíritus de nuestros familiares? Son muchas las personas que dicen encontrarse con ellos en muchos espacios. Por ejemplo, en lugares en donde las personas han vivido antes. Sombras que aparecen, voces que hay allí, que surgen de la nada, pisadas. Eso es lo que dicen muchas personas que ven. Para la parapsicología estos son espectros, seres que surgen de un momento a otro como si estuvieran atrapados en un lugar del espacio y del tiempo, que no tienen conciencia, sino que son una especie de actos repetitivos que no se pueden de alguna manera comunicar. Otros dicen que esos espíritus sí se pueden comunicar y que aparecen en sueños. ¿Han tenido ustedes experiencias similares? ¿Se les han aparecido espíritus en sueños? ¿Se les han aparecido personas en sueños que les han hablado que eran su mamá fallecida, su hermano fallecido, su primo fallecido? Para muchos parapsicólogos, aquellos que supuestamente investigan lo oculto. Lo digo porque considera la ciencia que la parapsicología es una pseudociencia, a pesar de que hay universidades como la Universidad de Stanford, el Instituto de Stanford y otros más que han investigado estas apariciones. Los antropólogos consideramos que es pseudociencia. Pero bueno, esos que aparecen en los sueños a veces traen mensajes, informan dónde están algunos objetos, informan incluso a la gente que la quieren mucho y cómo se sienten. ¿Ustedes han sentido eso? ¿Se les han aparecido en los sueños un abuelo, un hermano, un primo y les dicen estoy bien? ¿Esa frase de alguna manera aparece en algún momento? ¿Les dicen estoy bien en donde me encuentro? ¿Aquí hay paz, hay amor? ¿O les dicen adiós o se despiden? Muchas personas creen que es así. Vamos a escuchar historias increíbles, historias también de encuentros, casos asombrosos que nos van a poner a pensar en si esto existe o no. Un taxista dice que subió a una señora que le dijo, oiga, llévenme a Jardines Eternos y ahí va a Jardines Eternos. Historias como esta, en la que siempre los conductores dicen que suben a una persona allí, a su taxi y después les dice que vayan a una funeraria, a un cementerio y luego descubren que no hay nadie. También en los hospitales los enfermeros y los médicos dicen ver, extrañas entidades o espíritus. Escuchen este testimonio, esta parte de un testimonio que nos dio en exclusivo a nosotros, a mí Esteban Cruz, un enfermero colombiano. Escuchen este testimonio que pueden ustedes ver en completo, o verlo completo, perdón, en el canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz. En la clínica donde trabajo actualmente, venía yo caminando y había una pacientica, una muchacha jovencita, muy bonita, que ella tuvo un trauma craniocefálico en moto, iba con el novio y iba de pato y se asientaron y pues la que llevó el bulto fue la china, muy bonita esa niña. Entonces yo pasé hacia el pasillo y vi una enfermera de pie al lado de la cama de ella. Pero pues, yo di alcanzar como unos 10 pasos, ¿quién? ¿Pero cuál enfermero? Como que traté de mirar quién era la que estaba. Yo dije, pero ¿quién está con esta niña? Cuando me devolví y me asomé a la habitación, ya no estaba. Pero sí era una enfermera parada al lado de ella, vestida de blanco, de espalda, nunca le vi la cara. Por eso me causó curiosidad, porque yo dije, pero ¿quién es la que está con esa? Y me devolví, ya no estaba. Pues 10 pasos no son mucho tiempo. Y más con esas zancadas que yo tengo. Camino muy rápido. Sombras, todas las que usted quiera. De noche, ruidos, sombras, lamentos. En la clínica San Carlos, que yo trabajé una temporada allá en urgencias de San Carlos, para pasar a los pacientes de urgencias a la unidad de cuidados intensivos había que pasar como una cuadra de un pasillo larguísimo, de un túnel en un segundo piso. Un puente, pero era como un túnel. Oye, usted en ese puente a la madrugada se escuchaba lamentos de los que quisiera. Y no era el ruido, era un lamento de llanto, de dolor. Entonces, para pasar nosotros, pues ahí nos pasábamos engallada. Porque el que pasara solo se moría del susto. Cuando uno es nuevo y no conoce, ¿cierto? Entonces se la hacen. Ay, pues, lleva esto a la bus y que nos faltó llevar esto. Y uno, pues, todo lindo, todo comprometido con su trabajo. Cuando empieza uno a pasar ese pasillo y es como una cuadra de largo, y empiezan a escuchar eso, pero lamento de dolor, de... se le pone la piel de gallina impresionante. Allá en San Carlos escuchaba mucho eso, mucho lamento, mucho dolor, sombras muchísimas. A lo largo de mi vida he visto muchísimas sombras. Y no solamente en el trabajo en mi casa, digamos que a nivel personal, muchísimas cosas me han pasado. Pero en mi trabajo sí he visto muchas, muchas cosas. Ah, bueno, en Corpas me pasó también en la unidad de cuidados intensivos de Corpas, cuando estaban las viejitas. Esa noche hice un turno también allá y yo escuchaba a una señora que hablaba al pie de una de las camas. Yo creí que era una de mis auxiliares que estaba haciendo una oración o hablando con la paciente, porque esa estaba como amiguita, no se veía mucho. Cuando me pongo yo a mirar a la cámara y cuando veo yo una silueta ahí, como una sombra, cuando me asomaba y yo no la veía, y volví a mirar a la cámara y veía la silueta, y una sombra haciéndole como una especie de oración a la señora que estaba ahí. ¿Cómo así? ¿Me lo puedes escribir? Sí, era una silueta de una mujer baja, ponle tú unos 50, pero yo me asomaba a la cámara y no veía, miraba la cámara y la veía, la silueta de la señora, y se escuchaba la voz, porque yo pensé que era una de mis auxiliares, como ellas tienen que volar trapo y todo eso para dejarlo listo para el otro día, y hay algunas que les gusta hacer oración delante de los pacientes, porque uno las ve y a veces le dice, venga jefe, cada vez que a mí no le hacemos oración a la señora para que se muera tranquila o cosas así, entonces yo escuchaba, cuando me asomo y nada, y vuelvo y miro la cámara y vuelvo y me asomo y nada, pero sí escuchaba la oración, no identifico las palabras, pero sí era como una oración porque se sentía bonito, no era ni que era feo. Cuando hay energías negativas, se siente como esa carga, como esa vibra, pero cuando las energías de lo que está ahí son limpias, bonitas, se siente más bien como tranquilidad, no se siente como ese afán, como esa angustia, como ese susto. Historias increíbles, historias asombrosas de encuentros con espíritus, de eso se trata nuestro podcast, y escuchamos a Efren, un enfermero cuyo testimonio pueden escuchar ustedes nada más y nada menos que en el canal de historias paranormales con Esteban Cruz, ahí está completo. ¿Qué son esas personas que aparecen allí? Alguien que ora, una sombra que ora, que reza, no tengo ni idea. Más adelante en este podcast les voy a contar lo que decía Alan Kardec, el padre del espiritismo moderno que eran estos seres. Más adelante les voy a contar su clasificación. Por ahora vamos a escuchar una historia asombrosa acerca nada más y nada menos que de militares. ¿Sí? Militares, que dicen que hay ejércitos de fantasmas. Historias que también se han revelado en diferentes revistas científicas, estas sí, del mundo. Historias que les vamos a presentar a continuación aquí en los audios de Cruz Escribente. Si les gusta mi trabajo, por favor, denos like ya mismo, compártanlo con sus amigos. Gracias por escucharnos. ¿Desde dónde nos escuchan? Me gustaría saber. Escríbanme aquí abajo. Y continuamos con estas historias increíbles aquí en los audios de Cruz Escribente. En la parte alta, en Caracataca y Fundación Magdalena, en una vereda por allá que se llama El 50, hay una base militar bastante grande y prácticamente es un batallón, pero bueno, pues por cuestiones del terreno geográfica, pertenece a realizar apoyos allá a ese pelotón, hacer acompañamiento, llevar municiones, llevar explosivos o algo así. Y siempre que veíamos uno cuando hay un punto donde cogía señal, en la parte alta que queda la vara, la guardia principal hasta allá tocaba salir para poder llamar y comunicarse uno al exterior, hasta afuera a la civil. Y siempre que uno subía en la noche, pues escuchaba en ciertos horarios que venía como si fuera un tropel, como una escuadra de soldados, una escuadra de soldados son aproximadamente 10, 12, 8 soldados, y uno escuchaba a ese personal caminando por el camino y a espaldas de uno, o sea, atrás de uno, como si usted fuera caminando adelante y ellos vinieran atrás marchando a esa tropa. Listo. Un día acontece que la historia es que ellos en los horarios de los relejos, tienen ciertos horarios, y en ese se escuchan, así usted suba o no suba, ellos se escuchan el tropel subiendo por la base. Desde abajo del principio y la base hasta llegar arriba de la guardia se escucha el tropel. Hacen como si fuera el relevo y vuelven y se devuelven otra vez caminando ahí para acá, toda la escuadra, pues prácticamente una escuadra de fantasmas y uno que viene marchando hacia el final de la base. Yo sé que hay muchos militares que escuchan esta emisora, muchas personas y conocen de esa historia, los que han estado ya en esa base. Una historia increíble esta que presentó un militar al cartel de la mega y que se repite en muchos lugares del mundo. La existencia de batallones, la existencia de grandes riadas, de grandes grupos, de escuadras, de fantasmas. En las guerras también los han visto, batallones de fantasmas. Y tienen que ver con eso que estamos hablando aquí en este programa de los audios de Cruz Escribiente, de los encuentros con espíritus y con almas. Y es que se dice que cuando muchos de estos soldados, por ejemplo, fallecen en grupo o en frentes de combate, quedan allí sus espíritus, ejércitos enteros de guerreros que fallecieron, que no pudieron trascender, que se quedaron congelados en el espacio y en el tiempo. Y uno de los casos más interesantes de encuentros con batallones de fantasmas o con ejércitos de espectros, como los registrados en la Primera Guerra Mundial hace ya más de 100 años. La Gran Guerra, aquella que asoló Europa entre 1914 y 1918. Existe un investigador del Museo Canadiense de Conflictos Armados que se llama Tim Cook. Tim Cook publicó, al cumplirse el centenario de la Primera Guerra Mundial, un artículo en una revista muy prestigiosa, una revista académica que se llama The Journal of Military History. Y ahí él cuenta cómo en algunos campos de batalla hubo casos o apariciones inexplicables, casos paranormales, que fueron registrados, escuchen muy bien, que fueron registrados en las cartas de los soldados que las enviaban a sus familiares. Imagínense a alguien que está en el frente de batalla, de soldados canadienses, están en la guerra y entonces le mandaban cartas a su familia diciendo estoy bien, no había celulares, no había nada, tenían que enviar ellos cartas y entonces llegaban y contaban lo que ellos estaban viviendo porque se dice que los campos de batalla tienen una relación entre el más allá y la vida porque son lugares de muerte. Entonces Cook recogió historias como estas. Un soldado que estaba allí, un soldado canadiense que estaba en la Primera Guerra Mundial en la zona de Austria dice que se encuentra con su compañero, con un amigo, que le dice dígale a mi mamá que la quiero mucho, dígale a mi mamá que la amo, cuide usted bastante, nos vemos después, nos vamos a ver seguro, ya nos encontraremos. Y el amigo se va y después le informan a este soldado, sabes qué pasó con Jonas, con tu amigo, el que dices tú que te acaba de decir que quiere a la mamá y que se cuiden mucho, que está en otro regimiento y que de repente llegó aquí al batallón nuestro, pues resulta que ellos murieron hace 10 días, los acabaron a todos. Ese batallón, ese regimiento no quedó sino tres personas y Jonas fue el primero que murió. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas historias que aparecen? ¿Son leyendas? ¿Son cosas que surgen en medio de las guerras? ¿Son eventos paranormales en los que se despiden los muertos de los amigos? ¿O hay algo más? No tengo ni idea. En Inglaterra también hubo un caso muy conocido más allá de esta investigación de este hombre llamado Tim Cook, que trabaja, vuelvo a decir, en el Museo Canadiense de Conflictos Armados. Ese caso es muy famoso y es conocido como el caso de Wilfred Owen. Wilfred Owen fue un poeta muy conocido en Inglaterra, que hacía unos versos increíbles, quien murió dos semanas antes de que culminara la Primera Guerra Mundial. Él estaba allá en una zona, la Sambre de Ollis, estaba allí y él falleció. Por esos días, su hermano Harold, Harold Owen, era oficial naval, era oficial naval y estaba en un barco que se llama el Astrae, el H.M. Astrae, que estaba navegando frente a África. Él dice que Harold, el hermano del poeta, dice que entró a su camarote y se encontró a su hermano allí vestido con uniforme militar, uniforme ejército. Sorprendido le preguntó, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te subiste al barco? Si no hemos tocado puerto. Wilfred, ¿por qué estás aquí? Dice él que él, de pie, con su uniforme militar de gala, no contestó y lo miró con tristeza, con una mirada profunda de tristeza. Y luego, dice su hermano Harold, que se durmió, que quedó completamente dormido, como si le hubieran dado un somnífero. Y al despertar, Harold no vio a nadie en su habitación. Y luego se enteró, por un oficial, que le tocó la puerta del camarote, que su hermano había fallecido varias semanas atrás. ¿Qué piensan ustedes de estas historias increíbles de fantasmas, de encuentros con espíritus, en este especial que estamos haciendo en los audios de Cruz Escribiente? Historias increíbles, historias asombrosas, que usted escucha gracias a su suscripción. Así que, no se vaya, porque siguen más cosas increíbles aquí, en este programa, que hacemos con mucho cariño, desde Bogotá, Colombia. Si existe alguien que se ha acercado al mundo de los espíritus y que los explica, ese fue Alan Kardec. Escribió un libro llamado El Libro de los Espíritus. Él es el fundador del espiritismo moderno. Voy a resumirles un poco ese libro aquí en este podcast. Yo sé que les gustan estos temas y que le gusta a usted seguramente que le narren, que le cuenten información. Y esta es una información bastante interesante. Kardec fue un gran investigador y él decidió clasificar. En el mundo, los investigadores y los científicos clasifican los seres, las cosas, los elementos, para poder analizarlos. Por eso existe la tabla periódica, por eso existe la gramática, todo lo que nosotros llamamos verbos, adjetivos. Son clasificaciones creadas por científicos. Kardec siguió ese camino, un poco positivista en la ciencia, en el cual él quería clasificar los tipos de espíritus. Y él dice que hay tres órdenes que a su vez se subdividen en diferentes categorías. Vamos a conocer cuáles son esas categorías y vamos a conocer el mundo de los espíritus sólo aquí, en los audios de Cruz Escribente, antes de que escuchemos otros casos asombrosos. Espíritus imperfectos. Primer orden. Y el primer orden del cual habla Allan Kardec son los llamados espíritus imperfectos. Se trata, según sus libros, de espíritus menos evolucionados, con defectos morales, no comprenden el mundo, se caracterizan por sus pasiones y emociones negativas, orgullo, envidia, odio. Y allí hay otros tipos de espíritus. Él habla de los espíritus impuros, seres malintencionados, hacen daño y fomentan el mal. Serían estas criaturas que aparecen en una casa y asustan a otros, que atacan, que hacen daño, que se manifiestan, creando perturbaciones a las personas. También hay otros que llaman espíritus frívolos. Dice Kardec que estos espíritus frívolos son aquellos que esconden cosas, que se confunden, digamos, con los seres elementales, con los duendes, seres etéreos y burlones. Y esta es la clave. Para Kardec, dentro de los espíritus imperfectos, están estos seres frívolos y burlones que engañan, que esconden cosas, que rompen cosas. También dentro de los espíritus imperfectos, él habla de los espíritus pseudo sabios. Son criaturas o entidades que fingen tener conocimientos, que fingen entregarle a los vivos o entregarle a las personas conocimientos sabios. Pero en el fondo es mentira. Simplemente engañan. No poseen sabiduría y tienden a ser muy orgullosos. Recuerden que estas categorías de espíritus imperfectos están en los libros, o en el libro mejor de los espíritus de Allan Kardec, que también dice que en esta categoría de estas entidades imperfectas están los espíritus neutros, que no son buenos ni malos, que más bien no tienen ningún compromiso definido, que están allí solamente, que a veces se comunican, pero no tienen ni ética, ni intenciones, ni de ayudar, ni de hacer daño. Seres que no tienen definido ni el bien, ni el mal. Espíritus buenos. Segundo orden. Espíritus buenos. Segundo orden. Y el segundo orden del que habla Allan Kardec son los espíritus buenos o benéficos. Vuelvo a decir, esto aparece en el libro de los espíritus. Hoy estamos aquí escuchando casos en los audios de Cruz Escribiente, pero también analizando algunos de los textos de personas como él, como Allan Kardec, vuelvo a decir, el fundador del espiritismo moderno. Los espíritus buenos serían espíritus de segundo orden, tienen un grado superior a los que habíamos hablado antes, a los imperfectos, y buscan hacer el bien y ayudar a los demás, aunque todavía ellos mismos están en un proceso de evolución. Tenemos que entender que para Kardec los espíritus son conciencias que están en otra dimensión o que están al lado de nuestra realidad. Son conciencias invisibles que pueden manipular y que pueden entrar en nuestro mundo. Entonces él dice que hay espíritus benévolos. Ellos de alguna manera quieren ayudar y hacer el bien, aunque no tienen conocimiento suficiente. Él habla también de otros que llamará espíritus sabios. Tienen gran conocimiento, son sabios, pero aún no han alcanzado la perfección moral. Están ahí, tratan de dar consejos, de ayudar, pero no pueden, no pueden llegar más allá. También están los espíritus superiores. Los espíritus superiores son aquellos que sirven de guías espirituales, aquellos que se podrían comunicar, imagínense, y ayudar y aconsejar a las personas que tienen problemas. Esos son los espíritus superiores. Y ahora vamos con el tercer orden. Estos que son los espíritus puros. Los espíritus puros. Seres que están allí, seres inteligencias que tienen una gran capacidad de acción, de transformación del mundo, que pueden cambiar el espacio y el tiempo. Espíritus puros. Tercer orden. Espíritus puros. Tercer orden. Y este es el último, el más elevado. Él dice que son espíritus perfectos, que han alcanzado la perfección en lo moral, en lo intelectual, que no están sujetos a la reencarnación, porque Kardec habla un poco de la reencarnación. Los espíritus puros son seres llenos de sabiduría y bondad. No tienen pasiones, no tienen necesidades terrenales. Ayudan a los seres humanos y a otros en lo que llamaríamos su evolución. Esos son los que están más altos y los que él dice se pueden conectar con nosotros o con otras personas. Alan Kardec enseña que todos estos espíritus tienen un proceso de evolución constante, desde los que están abajo hasta los que están arriba de la imperfección hasta los puntos más elevados y que existen múltiples reencarnaciones y que la gente aprende de sus errores y los corrige. Es un sistema jerárquico que él diseñó. Y en Inglaterra y en Brasil y en muchos lugares del mundo todavía se reúnen grupos de espiritistas de Alan Kardec para discutir y hablar de estas enseñanzas. Quería contarles esto porque hoy estamos hablando de apariciones de almas y para Kardec esas almas, estos espectros que aparecen allí son realmente algo que queda de lo que fuimos o de lo que seremos, porque él dice que vivimos en un eterno reencuentro para mejorar. No sé ustedes qué piensan, quería mostrarles esto solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Encuentros con espíritus, encuentros con almas benditas, encuentros con el más allá. Se dice, como hemos escuchado anteriormente, que cuando uno muere queda algo ahí, un remanente, algo que está en otra dimensión, algo que es inteligente y que a veces entra en contacto con nosotros. ¿Han tenido ustedes experiencias como las que estamos nombrando en este podcast? ¿Ha usted vivido algo similar? Si es así, escríbame aquí abajo en los comentarios, deme like ya mismo y entonces yo me pondré en contacto con usted para que podamos realizar un podcast como este. Antes de seguir, quiero presentarles esta noticia de Telemundo. Ellos tienen un programa que se llama El Rojo Vivo y ellos contactaron a una persona que dice haber entrado en contacto con el espíritu de alguien conocido, pero esta vez las cosas no fueron tan bonitas, esta vez las cosas se salieron de control. Escuchen esta noticia de Telemundo de El Rojo Vivo que publicaron ya hace algunos años y cuéntenme aquí abajo. ¿Qué piensan? Momentos de terror en Bolivia donde aseguran que un grupo de estudiantes abrió un portal al más allá al intentar comunicarse con el espíritu de un compañero. Bernabé López nos tiene las imágenes. Agresivos y convulsionando, terminaron estos estudiantes después de jugar la Ouija. Ellos invocaron a un compañero de 18 años que había muerto en un accidente. Los jóvenes dijeron que querían saber cómo estaba y llegaron hasta su tumba donde aseguran recibieron su mensaje. Ella decía, el diablo viene por mí, el diablo entra por esa puerta y la puerta solita se abrió. Los vecinos escucharon los gritos y pidieron ayuda. Pero lo escuchamos a gritar y oyeron ellos en su moto. Los estudiantes acabaron internados en esta clínica. Según un experto paranormal, ellos abrieron un portal al más allá de donde creen llegaron espíritus malignos. Porque estamos hablando de abrir un portal y invocar posiblemente a energías muy peligrosas. Nosotros estamos, o pensamos, que posiblemente mediante la Ouija podemos contactar a seres queridos. Y lamentablemente les puedo decir que no es posible. Los padres preocupados convocaron a religiosos para exorcizar a sus hijos. Estaba un pastor que hizo una especie de exorcismo, agarró la biblia, le tiró en la cara, a mi esposa le hizo volar por allá, a mí me empujó contra la pared. El experto paranormal realizó oraciones y pidió ayuda para cerrar el portal a Ultratumba y evitar que estos espíritus anden sueltos. Solo me voy. Esta entidad negativa se puede ir hasta el domicilio de esta persona. Y bueno, se puede quedar pegada a una persona durante 5, 10, 15, 20 años. Desde Santa Rosa en Santa Cruz, Bernabé López, Telemundo. Las historias como la que acaban de escuchar son muy comunes y quiero hablar de ellas. Vamos a escuchar ahorita otra noticia y es que tiene que ver con la famosa tabla Ouija. No sé si ustedes sabían, pero la tabla Ouija, más que una forma, un mecanismo de comunicarse con espíritus o con demonios, con lo que ustedes quieran, era un juego. Era un juego, era un juego. Está incluso patentado como un juego. Luego hay una foto muy famosa del presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos con su hija, que tiene entre sus manos una tabla Ouija. La pueden buscar por allí. Y es que era un juego de Parker Brothers, nada más y nada menos. Y hay tablas Ouija de diferentes programas de televisión. Yo tengo una de Stranger Things y hay de Barbie y hay de un montón más. La tabla Ouija realmente se vendía como un oráculo místico. Su creador fue un hombre llamado Elija Bont. Elija Bont, así como James Bont. La creó como un parchís, un parqués, un ajedrez, un juego de mesa. Lo creó como una forma de comunicarse con algo que te iba a decir supuestamente mensajes del futuro. Por eso es un oráculo. Sin embargo, rápidamente las personas empezaron a entrar en trance. Sobre todo en los colegios. Mucha gente dice que cuando intenta contactar un espíritu, entonces hay algo que entra dentro de ellos. O algo que se manifiesta y la gente sufre. Es bastante extraño. Es bastante raro. Pasa en muchos lugares del mundo. Les voy a contar algo muy interesante sobre este contacto con espíritus de la tabla Ouija. Pero antes, escuchen esta otra noticia acerca de los encuentros con almas, con espíritus. Que esta vez nos lleva a Japón. Y es que es algo que quiero decir. La idea de que existen espíritus. La idea de que existen seres espirituales, almas, espectros. Ya hablamos anteriormente de lo que nos decía Allan Kardec, es universal. Y en Japón, en Japón, ese país que hoy en día se considera uno de los más avanzados del mundo. En donde ya no hay espacio para las creencias místicas, piensan muchos, allí piensan que sí hay encuentros con espíritus. Especialmente, escuchen muy bien, con aquellos que murieron violentamente. En marzo del 2011, concretamente el 11 de marzo del 2011, un sismo de 9 grados afectó a Japón. Especialmente a Tohoku, allá, y causó una gran cantidad de muertes. Sus habitantes piensan que allí aparecen sus almas. Escuchen, vuelvo a decir esta noticia de Azteca Noticias, ya de hace dos años. Que habla de estos extraños encuentros con espíritus y con almas en Tohoku, Japón. En el año 2011, un enorme tsunami arrasó con la costa de la región de Tohoku, en Japón. Se perdieron más de 15.000 vidas. En los meses siguientes, se reportaron cientos de encuentros extraños. Le pregunté, ¿Quién eres? Dijo, estoy en el fondo del océano. Luego me preguntó, ¿Estoy vivo o muerto? Y le dije que hubo un terremoto. Tres meses después de ese terremoto de magnitud 9, seguido de un tsunami, comenzaron los primeros relatos y apariciones de espíritus. Eran cientos los testimonios de personas que tuvieron un encuentro cercano con fenómenos sobrenaturales. Una noche encontré a una niña sola y muy extraña. Le pregunté dónde estaban sus padres, a lo que la niña respondió que estaba sola. Le tomé la mano y desapareció. Soy taxista. Llevaba a dos jóvenes de unos 20 años. Cuando llegamos al destino, ya no había nadie en el auto. Perdí a mi hijo de tres años. Fue arrastrado por el agua. Uno de sus juguetes se encendía solo por las noches sin explicación. Decenas de personas se reportaron haber visto a los fantasmas de los muertos. Muchos de ellos estaban perdidos. No sabían que habían muerto o cómo encontrar a sus familias, por lo que deambulaban por las calles o incluso tocaban la puerta de algunas casas para pedir ayuda. ¿Quiénes son esos espíritus? Muchos de ustedes pensarán que los fantasmas no existen. Pero la realidad es que explicar este inquietante caso no ha sido sencillo. Algunos psicólogos creen que podría ser el resultado de un trauma colectivo. Una alucinación compartida. Pero Japón es una sociedad sumamente espiritual. La mayoría se deja llevar por una leyenda japonesa que dice que son espíritus que quedaron atrapados en nuestro mundo debido a que murieron de forma trágica. Así que muchas personas comenzaron a creer que, como el tsunami se los llevó antes de tiempo, entonces sus espíritus quedaron atrapados. La Universidad de Tohoku realizó una investigación. Hicieron más de 20 entrevistas aleatorias en la ciudad de Ishinomasky devastada por el tsunami. La mayoría dijo haber tenido contacto con fantasmas o haber experimentado situaciones inexplicables. Un budista se dedicó a tratar a todas esas personas afectadas por la supuesta aparición de fantasmas. Y la recomendación era que si te encontrabas con uno, le dijeras que había muerto. A la mayoría de los japoneses no les gusta hablar del tema. Quieren olvidar ese terrible 11 de marzo. Una historia increíble la que acabamos de escuchar. Eso que sucedió ese 11 de marzo. Ese día en el cual el agua entró a Japón, entró a esa ciudad Tohoku, y miles de personas, más de 10.000 personas fallecieron en la zona. Hoy en día muchas personas siguen viendo a alguien que aparece, por ejemplo, en la playa y que saluda, levantando la mano en medio de la noche y que se despide y que después desaparece. También dicen que han visto niños que de repente están caminando en un bosque y cuando las personas observan, esas siluetas no tienen pies, no tienen piernecitas. Y como vimos anteriormente, para muchos parapsicólogos, estas apariciones tienen que ver con la muerte violenta. Alguien fallece y la energía o lo que sea queda ahí en el tiempo, congelada. No sé ustedes qué piensan. Estamos en nuestro especial de encuentros con espíritus y almas. Y esto es lo que estamos presentando aquí en los audios de Cruz Escribente. Si les está gustando, denos play. Si quieren, mándenos un corazoncito. Cualquier ayuda nos sirve. Y bueno, seguimos acá presentándoles casos increíbles en los audios de Cruz Escribente. Y bueno, llegamos al final. De este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribente. Esta vez hablando de almas, de apariciones. Escucharon ustedes, por ejemplo, lo que decía Allan Kardec. Estas clasificaciones de espíritus, de espectros. También escucharon ustedes estos casos asombrosos del tsunami en Japón. Ustedes escucharon estos contactos. Contactos con el más allá. Contactos que tal vez estén solo en la imaginación y hagan parte del duelo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no imaginamos entonces que podemos hablar con las personas fallecidas? Y es solamente una forma para reconfortarnos. Para creer que están en algún lado. Que no desaparecieron. Que no son nada. Que dejaron de existir. O que tal vez sí son reales. Imagínense usted la posibilidad de que todo lo que hemos escuchado sea real. Eso sería realmente asombroso. Eso cambiaría la historia del mundo. Eso transformaría nuestra visión de la vida. Entonces, ¿por qué no se revelan? Entonces, ¿por qué no están aquí? Pues muchos, como Alan Kardec, dicen que si se confirma, por ejemplo, la vida después de la muerte como una realidad para la humanidad, pues no viviríamos con ganas. Si se supiera que realmente existe la reencarnación, entonces ¿para qué luchar y para qué aprender? Tal vez el secreto cósmico es el enigma. Y por eso hablamos del misterio. ¿Ustedes qué piensan de esto? No lo sé. Me han solicitado muchos que, por favor, haga podcast donde se puedan ver imágenes porque ustedes aquí escuchan pero no ven. No me observan ni a los invitados. Pues bien, la noticia es que tenemos un nuevo podcast, un video podcast en YouTube que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Así se llama, Historias Paranormales con Esteban Cruz. Si usted nos está escuchando en audio, simplemente escriben eso en YouTube, Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y ahí tenemos varios capítulos. Hay un capítulo con una embalsamadora. Otro capítulo que hemos hecho, que es bastante interesante, con un camionero. Una persona que viaja por toda América Latina manejando un camión y que nos cuenta esos contactos paranormales. Pero también hicimos uno con un increíble periodista, Mario Villalobos, que nos cuenta cómo entrevistó a una de las brujas más poderosas del mundo. Escuchen ustedes este avance y pueden buscar en YouTube, Historias Paranormales con Esteban Cruz. Él empezó a temblar, a tratar de incorporarse y no podía y temblaba y gritaba y decía que él sentía que le desgarraban el cuerpo por dentro. Le da un golpe acá en la espalda y el chico empieza a vomitar zapitos de este tamaño, vivos. Tan terrible lo que yo vi Esteban que yo salí corriendo. Yo sentía pasos en mi casa, yo sentía frío, yo sentía voces que me escuchaban, yo sentía, por ejemplo, estaba sentado y sentía que me respiraban en la nuca. Al otro día me despierta Sofía, me dice, ¿ya te calmaste? Me dice, es que como tú no crees, anoche yo te puse un bolón de desespero para que tú sientas en carne propia lo que tú no quieres creer. Sofía dura como 15 años en un proceso judicial, con la fiscalía del ritual se libra a punto de brujería negra. Ella enferma a los fiscales, les borra los documentos, después de ver cosas tan terribles como las que vi, rituales negros en serio, pues indudablemente este es el que uno ya no puede negarse a aceptar que hay una cosa más allá del entendimiento. E historias paranormales con Esteban Cruz, historias paranormales con Esteban Cruz, así se llama este video podcast que ustedes pueden ver ya mismo en YouTube. Escriben ahí y ahí les aparece, esta vez hablando de casos de brujería. Ahí está Mario Villalobos, uno de los más importantes investigadores y periodistas colombianos que no creía en nada, que no creía y que de repente se vio enfrentado a una bruja y esa bruja supuestamente lo hechizó, le puso un velón de desesperación y eso hizo que él cambiara y que incluso le hizo daño y vio cosas increíbles como que a un muchacho le salían sapos de la boca y cosas así. Si quieren verlo solamente escriban historias paranormales con Esteban Cruz, ahí lo encuentran. Y bueno, como siempre quisiera contarles también a todos ustedes aquí que queremos viajar por el mundo, no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer dentro de algún tiempo, seguramente haremos ese plan. Es muy costoso, sí es muy costoso, vale bastante, pero pues bueno, lo haremos, iremos hasta Egipto, iremos a conocer las pirámides, iremos a conocer las arenas de Egipto, iremos hasta allá a desafiar el espacio y el tiempo, a ver lo que hicieron los antiguos dioses. Entonces también quería decirles a ustedes que tenemos libros que les pueden gustar, historias que les pueden gustar muchísimo que están en un libro que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Si les gustan a ustedes los casos de la brujería o de brujería pueden buscar El Libro Negro de la Brujería en Colombia, lo encuentran en cualquier librería del país y también está Expedientes X Colombia, Expedientes X Colombia, los casos paranormales más famosos de Colombia. Si usted es colombiano, lo tiene que tener. Y bueno, vamos a hablar de algo que quería contarles hace mucho tiempo. Siempre dejo este espacio final para hacer una especie de reflexión, no una editorial, sino una reflexión. Y quiero hacer esta reflexión para ustedes que tiene que ver con nuestro papel en el mundo, tiene que ver con nuestro papel en la existencia, con el por qué estamos aquí. No sé si usted se ha preguntado alguna vez por qué está aquí en el mundo. Y esto lo habían reflexionado ya algunas personas, filósofos antiguos, como Anaxágoras. Anaxágoras fue uno de los filósofos más antiguos y más famosos de Grecia. Vivió entre el 500 y el 428 a.C. Muchos dicen que es el que introdujo la idea de que existe la mente o el pensamiento. Nació en un pueblito, Tlasómenas, si no estoy mal, en la actual Turquía. Y vivió en Atenas desde adolescente. Allí escribió cantidad de textos y hablaba con sus compañeros. Anaxágoras dejó una serie de frases que a mí me dejan pensando siempre. Y de alguna manera me hacen cambiar y me hacen enfrentarme a momentos duros. Vamos a hablar de cinco frases de Anaxágoras que seguramente a usted también le van a servir para enfrentar los problemas, para enfrentar la vida. Y aquí va la primera de ellas. El movimiento define lo que está vivo. Sí, el movimiento define lo que está vivo. Si usted se queda quieto, si usted no hace nada, pues el mundo sigue moviéndose. El planeta no se detiene. Pero usted se queda quieto, se estanca. El agua, el agua cuando se mueve en un río, está lleno de peces de vida. El agua cuando se estanca en un pozo se pudre. Muévase en la vida, muévase. Usted puede conseguir todo lo que quiera. Todo tiene una explicación natural. La luna no es un dios, sino una gran roca. Y el sol también está allí y es caliente. Imagínense lo que decía Anaxágoras. Decía, no son dioses los que están ahí arriba. Hay un mundo natural. Solo tenemos que buscar la explicación. Dice esto, el espíritu gobierna el universo. Sí, el espíritu gobierna el universo. Es nuestra alma lo que buscamos lo que gobierna el universo. Somos de alguna manera los que buscamos lo oculto. Los que tratamos de conseguir la verdad. Aquellos que con nuestro espíritu podemos gobernar el mundo y el cosmos. Porque así lo conocemos. Y aquí viene esta, que para mí es primordial. Y quiero que se la graben en su cabeza. Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, es mía. Sí, si a usted lo engañan, la culpa es del otro, del victimario. Pero si a usted lo engañan dos veces, de la misma manera, la culpa es suya por no haber aprendido. Y eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Aprender. Aprender a luchar. Aprender a buscar. Aprender de los problemas. Aprender de los conflictos. Cambiar. Transformarse. Ser mejores personas. Con cada conflicto aprendemos. Con cada problema somos más sabios. Aquel que no ha tenido problemas, nunca va a obtener sabiduría. Eso es lo que les quería decir. Eso lo dijo Anaxágoras. Y eso es algo que les quería dejar como mensaje. A todos ustedes, les decimos que trabajamos muy duro con Tania aquí. Tania dentro de poco va a tener un próximo canal. Un canal nuevo. Esperamos que les guste mucho. Un canal en donde van a salir muchos de estas conspiraciones de Hollywood. De estos casos que hemos trabajado aquí en los audios de Cruz Escribiente. Pero la van a ver en video dentro de poco. Y bueno, quiero decirles que yo trabajo muy duro, pero para usted. Aquí luchamos muy duro. Hacemos cosas para usted. Porque solo deseamos que le vaya bien. Porque esperamos y creemos que usted se merece todo. Que va a lograr salir de ese problema que tiene. Que va a salir de esos conflictos. Y recuerde que cada conflicto lo hace mejor. Porque usted se merece todo. Usted va a conseguir lo que quiera. Y aquí en medio de la noche yo le digo a usted. Este donde esté y esto es de verdad. Yo, Esteban Cruz, le quiero decir que yo a usted. De verdad y de corazón. Yo lo quiero mucho.